Ya vimos Mejor Película Internacional, ya vimos a Ralo Schifrin y ya vimos a Harry que trabajó con Chaplin. Pero, ¿hay más de Argentina en los Oscars? Sí, mucho más. Argentina en los premios Oscar, parte 4. En 1981 estuvo nominado a Mejor Documental Corto Luther Metke a los 94. Y uno de sus directores fue el argentino Jorge Preloran. En el 86, además del triunfo de la historia oficial, hubo dos nominaciones más. Por un lado, el argentino brasileño Héctor Babenco fue nominado como Mejor Director por su película El Beso de la Araña. Y por el otro, en Mejor Documental, estuvo presente el film Las Madres de Plaza de Mayo. En 1989, Norma Leandro fue nominada a Mejor Actriz de Reparto por su impresionante papel en la película Gaby, una historia verdadera. La cual cuenta la dura vida de la poetisa mexicana Gaby Brimmer. Y en esta historia, Norma Leandro hace de la señora que cuida a Gaby Brimmer. Sí, muy fuerte. Y como siempre, Norma Leandro haciendo todo excelente. Ok, hasta acá hablamos de nominaciones. ¿Pero hubo algún ganador? Sí, hubo dos. En el 96, Luis Bacalop ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora, que compuso para la película italiana Il Postino. Y como una curiosidad, Luis Bacalop ya había sido nominado en 1967. Así que casi 30 años después, tuvo su revancha. Y también ese año, en el 96, Eugenio Zanetti ganó a Mejor Diseño de Producción, por lo que hizo en la película Restauración. Y en el 99 fue nominado otra vez en esta misma categoría, pero por lo que hizo en la película Más Allá de los Sueños. Y como hay más argentinos nominados, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte para la quinta parte.